Vanessa Claudio se sinceró con una famosa revista y reveló que, aunque tiene amigos en México, su realidad es más triste de lo que parece. El pasado mes de octubre, Vanessa Claudio causó furor luego de que un reconocido medio diera a conocer que representó a Puerto Rico en el concurso Miss Table Dance en 2006, en Nassau, Bahamas. Aunque algunos fans de la conductora creyeron que se la vivía de fiesta, tal parece que la estrella de Venga la Alegría ha tenido momentos difíciles en México, pues su familia se encuentra en Puerto Rico y por sus compromisos laborales no puede visitarlos con frecuencia. Durante una reciente entrevista para TVY Novelas, Vanessa Claudio reconoció que le gustaría hacer un viaje largo para estar con sus padres, pero aseguró que trabajar en Venga la Alegría es ideal para su estilo de vida, es agotador de momento, pero es ideal porque trabajas de lunes a viernes con un horario cómodo. Aunque nosotros sí trabajamos el 31 de diciembre, el primero de enero y no tenemos días festivos. Pese a que tiene muchos amigos gracias al matutino de TV Azteca, Vanessa Claudio también confesó que en varias ocasiones le ha pegado la soledad, es difícil porque estoy completamente sola, aunque me ha ayudado mucho tener a mi perrito, es un amor incondicional, pero yo siempre supe que desde que me fui de mi casa era yo con un sueño en la maleta. Gracias a Dios hice una gran familia en México, con mis compañeros de Venga la Alegría, mis amigos me dicen Lames y Rica. Por otro lado, Vanessa Claudio mencionó que no ha sido fácil mantener comunicación con sus padres, sobre todo después de que el huracán María azotara a Puerto Rico en septiembre de 2017, luego de que ocurriera el terremoto de México. Los daños se repusieron y fuera de eso no pasó nada. Estuvieron muchos meses sin agua y apenas tuvieron luz en diciembre de este año. Aunque la sensual puertorriqueña dijo que extraña mucho a su madre, reconoció que no planea que se mude con ella a la Ciudad de México, pues su rutina, amigos y tranquilidad la tiene en Puerto Rico. Acá me la paso trabajando y allá mi mamá está más cómoda, tiene gente que conoce. Me entra la tranquilidad de que allá tiene entretenimiento y no depende de mí para salir, pero me encanta que venga porque me consiente mucho. Finalmente, Vanessa Claudio compartió con el medio que iniciará un proyecto dirigido a la comunidad gay en 2019, en el que sorprenderá a sus admiradores con su talento musical. Tengo un proyecto muy importante el próximo año en el que sí voy a cantar, es algo para la comunidad gay. Está muy padre porque fue algo exitoso, pero también me voy a poner en los zapatos de alguien que igual es muy famoso, lo vamos a anunciar en grande, ¿qué te parece? Con información de TVY Novelas, BBC y MSN Foto, Instagram, arroba Vanessa Claudio. ¡Anímate a comentar! Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments